Algo de lo que pasó en las elecciones pasadas, en las últimas, es que hubo movimientos en el departamento San Lorenzo, revisamos qué pasó en cada lado, pero probablemente lo más importante que haya pasado es el cambio de intendente que se viene en Roldán, una ciudad muy importante, muy cercana a Rosario, muy vinculada con Rosario, está descalzada en el cronograma electoral, en la mayoría de los lugares se elegían, por ejemplo, concejales, pero Roldán, como algunas otras ciudades de la provincia, elegía además intendente. Bueno, allí Daniel Escalante, es el nuevo intendente electo, en reemplazo de José Pedretti, y vamos a hablar con Daniel para ver con qué expectativas y con qué objetivos va a asumir la intendencia de Roldán. ¿Qué tal Daniel? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buenos días, Marcelo, para usted y toda su audiencia, un gusto poder hablar con usted. Igualmente, igualmente, gracias Daniel. Bueno, era una tarea difícil, pero se logró, ¿no?, tener la intendencia de Roldán, y a partir de ahora, ¿qué, Daniel? Bueno, a partir de ahora, poder realizar todo lo que nos hemos propuesto, ¿no?, y para lo cual los vecinos nos han votado. La verdad que la ciudad de Roldán está en muchísimas cosas, que se cansó de una sesión de 20 años, donde, bueno, muchísima gente lo venía manifestando, siempre estábamos cerca, cerca, cerca de poder lograrlo, y esta vez se dio, en el 2000, en el 2021 lo pudimos hacer, después de que, bueno, lo personal que nos hablan, en el 2013 fue candidato a intendentes, y nos llenamos, un poco, y en el 2017, en nuestro espacio, en este momento representado por usted y como por usted y Alfonso, un poco pudo, también por pocos votos, y siempre estábamos ahí, bueno, y logramos en el 2021 poder vencer, bueno, a una sesión de 20 años, en el cual, bueno, a nuestro criterio se hacía mucho tiempo que estaba agotado. ¿Qué cosas hay que cambiar en Roldán, Daniel? Mire, sobre todo lo que es una ciudad donde es ordenado, en todo sentido, donde a partir de la falta de planificación, por ejemplo, en los desarrollos urbanísticos tuvimos, y tenemos un gran problema, tuvimos un crecimiento desordenado, y bueno, y ahora va a costar mucho ordenar todo eso que se hizo mal. Crecer sin un desarrollo sustentable genera vicios, y genera cuestiones que cuestan y en algunos casos hasta no se van a poder resolver por mucho tiempo. Entonces, es una de las cuestiones, pero de lo que más tangible tenía la gente era el problema que tenemos también de inseguridad en la ciudad, hay sectores de la ciudad muy vulnerables, donde la gente te dice que está cansada de las balaceras, donde te dice que... ¿Hay balaceras en Roldán también? Sí, sí. O sea, hay barrios, como te dije, barrios vulnerables, donde la gente pedía a gritos, pero digo así, porque fue lo que sentimos en la campaña cuando caminábamos en nuestro barrio, vecinos donde dicen, me hace, a esta altura no me importa si me hacen un pavimento, si me hacen, si me colocan más, con menos luces, yo quiero vivir con la tranquilidad que vivía antes, y yo tengo a dos cuadras de escuchar a la noche tiro, bueno, todo ese orden que, ¿no?, y ese caos que se generaba en muchos lados, el tránsito vehicular en la ciudad, en el tránsito histórico de la ciudad, donde cualquiera hace lo que quiere, donde no hay orden, donde las normas de tránsito mínimas ya ni se respetan, y donde el ejecutivo municipal o el municipio es parte del problema por no querer hacer o por no querer actuar, o porque si un inspector terminaba, o la guardia urbana terminaba haciendo operativos de tránsito, terminaban con la ventanilla de atrás, devolviendo los vehículos, o sea, esa es la realidad que tenemos hoy en Donal, esa es la realidad de lo que fue el gobierno en esta última etapa del gobierno de Pedretti, donde la política del favor empezó a dominar, y donde la única forma en que se gobernaba era con una lógica electoral, nada más que eso. Entonces, el inspector de tránsito te decía, o te dice, ¿en qué me voy? Dice, ¿para qué me voy a a pelear con un vecino, sacarle la moto, o en hacer lo que corresponda? Y por la ventanilla de atrás, las autoridades la terminan devolviendo. Entonces, todo eso ha generado a lo largo del tiempo cuestiones en las cuales hay un desgobierno, en el cual muchísima gente lo viene visualizando desde hace muchísimo tiempo, y en el cual el 14 de noviembre de 2021, los roldanientes, en su mayoría le dijimos basta. Ahí. Daniel, hay como un, no sé si una moda, un boom de crecimiento en toda la zona oeste de Rosario, el final de la parte oeste de Rosario, Funes, probablemente Roldán. El epicentro me parece que es Funes, que está como explotado de movimiento, de desarrollo, de cosas. No parece tener Roldán el mismo ritmo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo explica? ¿Y qué expectativas tiene sobre esto para Roldán? Mira, está muy claro. Todo ese desorden que yo te comento, existían ciertas cosas, con lo que contaba, con el tránsito, con lo que está también, la gestación de servicios, la gente o los inversores, cuando vos no le das reglas claras, cuando para hacerte lo clarito, no hay desarrollador inmobiliario que haya tenido, que no haya terminado malo o en la justicia o en la administración de Pérez. Entonces, hoy tenemos tres grandes, tres grandes juicios también que tenemos que resolver con inversores, el caso Aldito, el caso Genito, el caso Barrio San Andrés, donde las reglas se le iban corriendo y donde, bueno, generalmente empezaban siendo muy amigos y terminaban peleándose entre desarrolladores y el Estado local, porque, bueno, porque los convenios que se habían firmado después del lado del municipio se decían que desde el lado de los inversores que no se respetaban, el municipio decía lo contrario. Pero, a ver, si vos tenés problema con uno, ahora si la tenés con dos, con tres o con varios, y con muchos de los que terminaron los desarrollos, no veían la hora de terminar, lo digo con conocimiento de causa porque me tocó participar en su momento con el desarrollador de Barrio Molino que estaba alcanzado, harto ya de que todos los días le corrieran las reglas de juego para poder habilitar y darle un final a su árbol. lo que te digo es palpable y si no preguntáselo a cada uno de los desarrolladores, cuando vos le cambiás, cuando vos no sos previsible, cuando vos no sos creíble, se generan todas estas cuestiones en las cuales con errores y con defectos con defectos en las administraciones podemos tener que en el caso de Funes que por si ya Funes tiene una ventaja por la soberanía Rosario, por el potencial de inversiones que tiene de gente radicada y de inversores que en su momento invirtieron y le dieron una impronta a Funes distinta a la que tenemos que encontrar, pero más allá de eso, más o menos las reglas se respetaron y bueno, las consecuencias que tenés son otras las que tenemos muy bien por nada. Entonces, cuando vos no sos previsible, cuando vos sos al contrario, imprevisible, las consecuencias son estas y tenés una ciudad donde tenés potencialmente inversiones como es una y tenés lo que nos pasó en Rolando. Entonces, nosotros tenemos que salir de esa lógica y ser previsibles, respetar las normas y bueno, si los inversores se sientan que están en un lugar seguro e inversión, pasa por eso y pasa por ese lado y vamos a trabajar en ese sentido vamos a trabajar y lo vamos a hacer y no tengo y no tengo dudas y no tengo dudas que vamos a ser exitosos en este sentido también y vamos a salir de este pozo en el que estamos también, ¿no? Daniel, su origen es radical, ¿verdad? Sí, sí, yo soy yo soy afiliado desde los 18 años a la Unión Cívica Radical y me edité en la Unión Cívica Radical de siempre y bueno, y orgánicamente respeté siempre las decisiones que el partido tomó y en este caso por eso y bueno, fui elegido intendente por la coalición de gobierno Juntos por el Cambio Claro, su equipo de trabajo sin embargo lo integran gente de otros espacios también de Juntos por el Cambio ¿no es totalmente radical? No, 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 por supuesto, por supuesto, independiente es un, es un, va a ser un espacio diverso en el cual a ver, para hacer lo más gráfico nosotros venimos trabajando en nuestro espacio y donde éramos la mayoría radicales integramos en su momento en la coalición del gobierno provincial y del frente progresista donde trabajamos durante muchísimos años y en el 2021 bueno, después de cuestiones nacionales y provinciales se tomó la decisión y acompañamos incluso, bueno, acompañamos en un centro que también estamos en el NEO y en el espacio del radicalismo a nivel provincial que lidera Marcinidiano Cullaro y bueno, y en esa línea estamos acompañando a Marcinidiano Cullaro senador y competimos en la interna de Juntos por el Cambio con la lista evolución que, bueno, el que lidera más psicomotrizante que a nivel nacional Martínidiano Cullaro y ahí competimos pero bueno, ahora vamos a formar un gobierno con todos los integrantes que participaron en Juntos por el Cambio el sector de, obviamente, Carolina Rosada que en interna llevó tiempo a gana a Juan Ignacio Rodríguez como candidato precandidato a intendente después competimos en interna y después se sumó al trabajo en conjunto con nosotros después de las PASO y Galina Procopio que es un espacio que lidera ella en el PRO local de un sector del PRO que, bueno, que llevaba como candidato a precandidato a senador nacional a Federico Angelini que compitió en la categoría concejal y quedó segundo en la nómina interna detrás de Marcelo Cristiani que fue quien entró a la lista con nosotros pero a ver te cuento Marcelo Cristiani es, este proviene de la democracia cristiana etcétera o sea somos un espacio muy diverso en el cual bueno vamos a gobernar entre toda esta ciudad porque todos tienen espacio de gobierno en lo que se avecina para el nuevo gobierno que va a subir y que bueno será el honor de mi vida para estar y ser intendente de Roland durante los próximos cuatro años a partir del 10 de dezembro Bueno Daniel muchas gracias por el tiempo y mucha suerte en lo que viene muy amable Bueno yo la verdad que muy agradecido Marcelo por el espacio y por el poder difundir y decirle a toda la audiencia toda su gran audiencia que tiene ahí en Rosario toda la zona de influencia que Roland va a cambiar y que estén seguros que van a tener una ciudad previsible donde no solamente para muchísimos inversores sino lo más fundamental donde a Roland le vamos a cambiar la vida y a mejorarle su calidad de vida por eso estamos por eso la gente nos solicía y por eso vamos a trabajar los cuatro años que vienen a partir del 10 de diciembre yo les doy muchísimas gracias por poder difundir y poder hacernos conocer en toda la zona porque es lo que necesitamos para estar libres Al contrario al contrario y a disposición Daniel un saludo cordial hasta luego adiós Bueno hemos conversado con Daniel Escalante es el intendente electo de la ciudad de Roldán que está aquí no más está pegadita está después de Funes y bueno y que está sufriendo todo un gran desarrollo explosivo toda esta zona oeste está teniendo un crecimiento muy importante ya lo venía teniendo de antes y la pandemia me parece que aceleró la idea de vivir más cerca del verde y de la naturaleza yo no sé cuál es el fenómeno cuál es la explicación pero está pasando eso y y y y y y y y